¿Alguna vez os habéis preguntado cuáles son los juegos menos vendidos de cada una de las sagas de Nintendo, o al menos de muchas de ellas? Sí, el otro día hice un vídeo precisamente para hablar de Metroid Prime 4 y de cómo consideraba que sería un error lanzarlo solo en Nintendo Switch, porque históricamente, y hoy vengo a demostrarlo, aquellos juegos que salen en el tiempo de descuento de un sistema acaban por ser los menos vendidos de todo el catálogo y de sus respectivas franquicias. Así que hoy no solo vengo a demostraros que en muchas ocasiones eso ha sucedido históricamente, sino a sorprenderos, porque más de uno de los juegos que hay en esta lista de los menos vendidos, los mayores fracasos de Nintendo, os van a sorprender muchísimo. Lo primero que voy a haceros es una pregunta, ¿qué os llama la atención de aquí? Pobre Wii U, ¿eh? Pobre Wii U. En fin, gente, vamos a ir con el vídeo, pero antes tengo que recomendaros que os paséis por el enlace en la descripción, por Eneva, porque han puesto unas ofertas de lo que son los bestsellers, los juegos que mejor han funcionado en Eneva. Y es que tenemos mogollón de titulazos, tenemos juegos como Shifu A4,98, tenemos juegos como Grand Theft Auto V, juegos como Hell Divers, juegos como A Playtale Rekin, Elden Ring, Hyrule Rush, Ghost of Tsushima, yo qué sé, tenéis aquí una cantidad de juegos descomunal, Tekken 8, Dave the Diver, los Batman, tenéis varios de ellos, he visto Mad Max, he visto mogollón de juegos en estas ofertas, así que os voy a dejar enlace en la descripción para que vosotros mismos vayáis y echéis un vistazo a todas estas ofertas, porque seguro que hay algo que os apetece y que os viene bastante bien económicamente. Así que, gente, dicho esto, vamos con el vídeo, los juegos menos vendidos o los mayores fracasos de cada saga de Nintendo. ¡Pasa, gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos aquí para hablar de los juegos que han sido los mayores fracasos de cada una de las sagas de Nintendo, los juegos menos vendidos. Así que vamos a hacer esto un poquito dinámico, que también sirva un poco de aprendizaje para ver las circunstancias que han llevado a cada uno de estos juegos a ser el mayor fracaso en sus respectivas franquicias, pero también a encontrar un patrón que, como digo, está muy presente y es algo que le puede pasar a Metroid Prime 4, desgraciadamente. Así que, gente, vamos a hacerlo, como digo, un poco dinámico. Yo os voy preguntando y ya vosotros, por si queréis hacer una lista ahí para comentar, creo que puede ser guay. A ver si adivináis cuál es el juego menos vendido de cada franquicia. Vamos a empezar con la saga Mario, tal cual, y hablo de los Mario principales, ¿vale? Nada de spin-offs y nadie me dedica aquí Mario Hotel, ¿vale? Evidentemente no, estamos hablando de los juegos de Nintendo como tal. En esta ocasión, si os hablo de entre los Mario principales, me vale 2D y 3D, ¿cuál creéis que es el menos vendido? Pues sorprendentemente está dentro de Wii U, para sorpresa de nadie. Y no se trata de un juego de Mario per se, sino que se trata concretamente de esto de aquí. New Super Luigi U. Ya sabéis que este juego salió como en una especie de formato DLC que tuvo una tirada física limitada, que es esta de aquí, por el año de Luigi, con la caja verde, que es la versión extraña, pero que luego también, aún así, se vendió en pack junto a New Super Mario Bros. U, con un pack conjunto que la carátula, no lo tengo yo, ¿vale? Pero es la carátula con los dos juntos, ¿no? Bueno, New Super Luigi U, concretamente, es el juego de Mario, aunque es de Luigi en esta ocasión. Viva el año de Luigi, que bien le salió a Nintendo, ¿eh? Es que no, es que no, todo fracasos. Entonces, fue el juego menos vendido, ha sido el juego hasta la fecha menos vendido de la historia de Mario en cuanto a juegos principales, se refiere muy sorprendentemente esto, si no contamos la versión que solo salió en Japón de los Famicom Classics de Super Mario Bros. 2, ¿vale? Porque eso, a ver, solo salió en Japón y demás, bueno, en fin, circunstancias. Así que, quitando eso, aquí tenemos New Super Luigi U como el mayor fracaso dentro de los juegos de Nintendo. Y, ojito, que a mí, personalmente, lo más curioso es que me parece el mejor juego de la saga New Super Mario Bros. Es que es el mejor, es así, mejor diseño, bueno, en fin, si me enrollo así con cada juego no acabamos, porque hay muchísimos, ¿vale? Voy a ir cambiando así de franquicias, ¿vale? No voy a seguir ningún orden específico y voy a ir, mira, con Donkey Kong. ¿Cuál creéis que es el juego de Donkey Kong menos vendido de toda la historia? Ya hablo de los Donkey Kong principales, ¿vale? Porque alguien podría decirme Donkey Kong Swing y seguramente sea el menos vendido o Jet Race o lo que sea. No, hablo de los principales, ¿vale? Los juegos Donkey Kong Country, en este caso, dentro de esta franquicia, incluso incluyendo algún otro, ¿no? Que pudiese, de alguna forma, pertenecer como Donkey Kong 64, por poner un ejemplo. Pues, el menos vendido, sorprendentemente, es esto de aquí. Donkey Kong Country 3, la versión de Game Boy Advance, el port que se hizo, un port muy particular, que dentro de los ports de Game Boy Advance es de los mejores, porque lo que hizo este juego fue recomponer toda su banda sonora, en este caso por David Wise, lo cual me pareció una falta de respeto muy grande hacia la compositora de la banda sonora de Donkey Kong Country 3 original. Pero bueno, esto lo tratamos, ya bien lo sabéis, en los retroanálisis. Sea como sea, salió una versión bastante buena, con más contenido y demás, y a mí personalmente me parece que, y aún siendo David Wise, la banda sonora original me parece superior. Pero bueno, sea como sea, pues sí, este port, que salió muy tardío, pero muy muy tardío en Game Boy Advance, fue lo que hizo que fuese un fracaso, porque salió, como digo, ya con Nintendo DS prácticamente en el mercado, y eso hizo que Donkey Kong Country 3, pues no tuviese interés por parte del público, ni más ni menos que eso. Así que bueno, vamos a continuar. Para sorpresa de nadie, el Star Fox menos vendido, a ver, está puto claro todo, ¿no? Es una desgracia, pero Star Fox Zero. Star Fox Zero con diferencia, además es el juego menos vendido de la franquicia. Está claro que si introdujésemos aquí Star Fox Quart, pues sería el menos vendido, pero como Star Fox principal, sí, es Star Fox Zero, por debajo de cualquier otro. Por debajo incluso de Star Fox Command, ¿no? Que es de los menos queridos y demás, pues no, y personalmente considero que es prácticamente el mejor de la franquicia, una vez más. Bueno, no tiene nada que ver las ventas, como bien sabéis, con, en este caso, pues la calidad de un título. Salió en 2016, ya en un periodo no demasiado tardío, pero sí que ya se estaba hablando de Nintendo NX bastante, porque la propia Nintendo la había hecho pública. Todavía no sabíamos que iba a llegar en 2017 y que se iba a llamar Nintendo Switch, pero ya sabíamos que se iba a presentar ese mismo año prácticamente. Entonces, bueno, periodo tardío, un juego que además, pues de una franquicia históricamente nunca ha vendido demasiado bien, y encima, pues, Wii U, ¿vale? Pues entonces, pues una serie de factores que hicieron que esto fuese un fracaso comercial descomunal. Una pena. Bueno, vamos a ir con otro juego. Venga, este yo creo que os va a llamar la atención. Mario Kart. Y este no es fácil, ¿eh? Porque yo no hubiese apostado por este ni de coña. Pero bueno, es el menos vendido de la historia. ¿Cuál creéis que es el Mario Kart que ha sido el mayor fracaso para Nintendo a nivel comercial? Muy sorprendentemente, de verdad, ¿eh? Yo no me lo esperaba para nada. Bueno, pues el resultado es Mario Kart Super Circuit. Un juego al cual yo le tengo un cariño puto inmenso, de verdad, pero no os imagináis de qué manera le tengo un cariño a este juego. Fue mi cuarto juego de Game Boy Advance. A mí esto no se me olvida en la vida. Y un juego que a mí me impresionó mucho en su momento. Porque yo lo veía y decía, joder, pues que esto se ve increíble en Game Boy Advance. Con esos sprites que incluso se acercaba un poquito, el tema de los sprites, quiero decir, de personajes, a lo que había hecho Nintendo 64. Evidentemente estábamos ante un juego 2D, no ante un juego 3D, pero bueno, era bastante increíble. Tenía muchísimas pistas. Hasta el día de hoy sigue siendo de los Mario Karts con más pistas. Y bueno, pues un juego bastante redondo bajo mi punto de vista para Game Boy Advance. Pero sí, fue el menos vendido. ¿Motivos? Pues no lo sé. Simplemente el Mario Kart de Super Nintendo vendió muchísimo. El de 64, ni te cuento. Y en algún punto pues tenía que haber uno menos vendido. La verdad es que la franquicia siempre ha funcionado bien. Aún vendiendo poco, no fue un fracaso tampoco. O sea que bueno, ahí está. Simplemente es el menos vendido. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, tenemos Metroid. Vamos a poner un ejemplo de Metroid. Voy a dejar el de Zelda yo creo que para el final porque es el que más escuece de todos. Metroid menos vendido. Lo sabéis todos, ¿no? Yo creo que lo sabéis todos. Estaréis a lo mejor dudando entre dos. Pero no. El menos vendido es Metroid Prime Federation Force. Dato sorprendente. Este juego vendió menos que Metroid Prime Pinball. Es un dato muy sorprendente. Pero bueno, es verdad que últimamente ha repuntado un poco en ventas, ¿no? Mira, fuera coñas. Ya sabéis todos la historia. La hemos contado aquí un millón de veces. Lo hemos analizado. Lo hemos tratado desde mil perspectivas posibles. Todos sabéis por qué fracasó este juego. Salió tardío. Salió en un momento en el que Metroid no tenía juegos desde hacía prácticamente siete años. La gente estaba esperando un Metroid. Anunciaron un Metroid que no es un Metroid. Pero que es muy buen juego. Pero da igual porque no es Metroid. Le cayó toda la mierda del mundo. El juego más odiado de la historia de Nintendo prácticamente. Y bueno, el resto es historia. Metroid Prime Federation Force es el Metroid menos vendido. Pero es que es sorprendente. De verdad, es sorprendente que sea menos vendido que Metroid Prime Pinball. Vamos a continuar con Smash Bros. Para sorpresa de nadie. ¿Cuál creéis que es el Smash Bros. menos vendido de la historia? Y sí, contamos todos y cada uno de ellos. Por supuesto. Desde el primero de Nintendo 64 hasta Smash Bros. Ultimate en Nintendo Switch. Y, oh, la sorpresa. Qué mal lo pasó Wii U, de verdad. Qué mal lo pasó de Wii U. Es que es increíble. Bueno, sí, pues el Smash Bros. menos vendido. Un juego muy redondo bajo mi punto de vista. Pero ya sabéis que al menos se salvó la cuarta generación de Smash Bros. Gracias a que también hubo una versión de Nintendo 3DS que esa sí funcionó bastante mejor. No es que el juego fuese un fracaso. Que para lo que era Wii U pues funcionó bastante bien. Pero es que aún así, sí, es el Smash Bros. menos vendido con bastante diferencia. Incluso menos que el de Nintendo 64, que fue el primero de todos antes de que la saga se popularizase y llegase a muchísimo más público. Y eso es sorprendente. Pues ahí lo tenéis. Es que Wii U, de verdad, qué pena, ¿eh? La cantidad de jugazos que había y todos, absolutos fracasos comerciales, macho. Vamos a continuar con... Esto es muy fácil. La saga Modern. Solo son tres juegos, ¿vale? Entonces no es difícil saber cuál es el juego menos vendido de la saga Modern. Aunque seguramente estéis dudando entre dos de ellos. Y las circunstancias son clave, ¿vale? Entonces este aquí no... O sea, lo he metido por meter porque la verdad no tiene mucha chicha. Modern 3. ¿Por qué Modern 3? Dos factores. Uno, salió solo en Japón. Entonces el mercado es muy cerrado. O sea, no llegó ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a ningún otro mercado que no fuese Japón. No salió de ahí. Luego, pues el mercado potencial es muy pequeño. O no tan grande. Y segundo, este juego salió en 2006. O sea, este juego salió dos años después que Nintendo DS. Entonces, olvídate. O sea, olvídate. ¿Es una obra maestra? Es una obra maestra. ¿Es uno de los mejores JRPGs que ha hecho Nintendo en toda su puta historia? Probablemente el mejor. ¿Es un juego inolvidable, súper carismático? ¿Un juego que lo tiene todo? ¿Es un juego prácticamente 10 de 10? Sí, sí, todo esto es así. Pero es que solo salió en Japón y salió en 2006 para Game Boy Advance. ¿Qué iba a vender este juego? Pues nada. Desgraciadamente. ¿Qué más? Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo más de estos casos de juegos tardíos, ¿no? El Luigi's Mansion menos vendido. Y aquí, ya os lo digo, meto todos. Incluso los ports y masters. Bueno, a día de hoy, ¿vale? El Luigi's Mansion 2 HD no lo contamos porque acaba de salir y todavía tiene que vender lo que tenga que vender, lógicamente, ¿vale? Pero, ¿cuál creéis que es el Luigi's Mansion menos vendido? Yo creo que la opinión más lógica sería tirar hacia el de GameCube. Y no estáis del todo equivocados. Porque el Luigi's Mansion menos vendido es Luigi's Mansion 1, pero en su versión de Nintendo 3DS. ¿Motivos por los que este juego... Porque no venía con el 2? Perdón, ¿eh? Perdón. ¿Motivos por los que este juego es el menos vendido de la saga? Pues son bastante simples. Salió muy tarde. Nintendo Switch ya estaba en el mercado. Ya no había interés. Es decir, otro caso de juego tardío. Y eso hizo que el interés fuese mínimo por cualquier lanzamiento de Nintendo 3DS. Cualquier juego que saliese durante el último año y medio de vida del sistema de Nintendo 3DS fue un absoluto fracaso a nivel comercial. Un absoluto fracaso. Así que ahí está. Luigi's Mansion, el menos vendido de la saga. Vamos con otra franquicia. Pokémon. Esta es difícil. Esta es difícil. Porque... Y hablo de los Pokémon principales, ¿vale? Solo hablo de los Pokémon principales. No me voy a ningún tipo de spin-off. Nada. Si queréis incluir Leyendas Arceus, pero ya sabéis que ese no es, pues ahí está. ¿Cuál creéis que es el juego de Pokémon menos vendido? Y a mí me ha sorprendido. No lo tengo, de hecho, ¿eh? Yo no lo tengo. Igual por eso es el menos vendido también. Estamos hablando de un juego de la segunda generación de Pokémon. Concretamente, sí, el Pokémon Cristal es el menos vendido. ¿Por qué el Pokémon Cristal? Bueno, pues por lo que sea no terminó de cuajar tantísimo, ¿no? Amarillo funcionó muy bien. Tened en cuenta que Pokémon Amarillo venía con el tirón de la serie. Venía con el tirón del anime, el tirón de los dibujos, que si Pikachu, que si no sé cuántos. O sea, eso vendió como churros. Pero Pokémon Cristal parece ser que no terminó de cuajar porque parecía que para los usuarios no incluía tantas novedades, no había tantos incentivos y demás. No sé, luego es curioso porque otras terceras versiones, como puede ser Esmeralda, pues han funcionado muy bien. O como Platino, ¿no? Funcionaron muy bien. Pero en el caso concreto de Cristal parece ser que no. De hecho, como digo, es el juego menos vendido de la saga Pokémon. Me había cogido esto para acordarme, ¿sabes? Para acordarme que tengo que hablar de Pokémon porque si no se me olvida y la hemos liado. Qué tremendo juegazo, tío. Bueno, en fin, vamos a continuar con... Yo qué sé. Este es muy fácil. Xenoblade. Es que creo que todos sabéis cuál es el Xenoblade menos vendido. Es verdad que aquí hay que matizar una cosa. Ya os lo adelanto. Hay que matizar una pequeñita cosa. Pero el Xenoblade menos vendido sería este. ¿Cuál es el matiz? Bueno, que concretamente el menos vendido realmente es la versión de 3DS del primer Xenoblade Chronicles. ¿Vale? Xenoblade Chronicles 3D. Que lo podía haber cogido, pero quería hacerle justicia a Xenoblade Chronicles X. Porque dentro de los juegos principales, sin contar remasters, por si demás, pues en este caso es el menos vendido. ¿Sorpresa? No, para nadie. Se trata de uno de los mejores RPGs del catálogo de Wii U. Bueno, el mejor RPG del catálogo de Wii U. Sí, se trata de uno de los mejores RPGs de toda su generación. Totalmente. Pero da igual. Es Xenoblade Chronicles. Nadie va a poner en duda la calidad de un juego como este. De lo que hizo Monolith Soft con Wii U. Que a día de hoy lo ves y se te cae la baba. Y dices, ¿cómo la Wii U podía hacer esto? Que pocos juegos de Nintendo Switch o ninguno lo ha alcanzado. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay. Ya está. Bueno, vamos a continuar. Venga. F0. El F0 menos vendido. La respuesta es sí, todos. Y ya estarían. No, es verdad que F0 es una franquicia que al principio funcionaba bien. Eso es real. Pero es lógico saber cuál es el F0 menos vendido. ¿Vale? Por las circunstancias que son las mismas, exactamente las mismas, que las de Modern 3. Se trata de F0 Climax. ¿Por qué? Los habéis todos bastante bien. Es un juego que salió muy tardío. Una vez más, lo mismo que Modern 3. Y no solo salió muy tardío, sino que solo salió en Japón. Una vez más. O sea, esto, que es una pedazo de joya que te cagas. Tenéis gameplay aquí en el canal, por cierto. Es un juego súper difícil de encontrar. Súper codiciado. Precisamente por eso. Porque se vendieron tan pocas unidades. Porque solo salió en Japón. Y desgraciadamente eso lo convirtió en el mayor fracaso de la saga. Incluso mayor fracaso que F0 GX. Que aún siendo una de las grandes obras maestras de la historia de los videojuegos. Fue también un fracaso descomunal. O sea, vaya la racha que tuvo F0. Luego, ¿qué por qué no vuelve? Ah, pues el día que vuelva no lo compramos. Y ya está, ¿no? Ya estaría. Bueno gente, vamos a continuar con Kirby. El Kirby menos vendido. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. O sea, ya os lo adelanto. Pero los motivos, una vez más, son bastante evidentes. ¿Cuál creéis que es el Kirby menos vendido? Pues bueno, resulta que es Kirby's Dream Land 3. Que salió para Super Nintendo. ¿Por qué el menos vendido? Si el primer Kirby's Dream Land funcionó muy bien y el segundo también. Bueno, yo creo que aquí hay varios factores. Está el factor de que Kirby's Dream Land 1 y 2 salieron, como bien sabéis, para Game Boy. Kirby's Dream Land 3 para Super Nintendo. Ya estás cambiando un poquito de público y eso, bueno, puede afectarle. Podría no afectar. No lo sé. Simplemente lo comento porque me parece algo circunstancial. ¿Qué más? Ya lo sabéis todos. Juego tardío. Este juego salió con Nintendo 64 prácticamente ya en el mercado. Al menos en algunos territorios ya estaba disponible Nintendo 64. Entonces la gente le interesaba una putísima mierda un juego de Kirby. Y eso hizo que fuese el mayor fracaso de la historia de Kirby. ¿Es uno de los mejores juegos de Kirby? Sí, lo es. Es un juego increíble. De hecho lo tenéis en Nintendo Switch Online. Podéis probarlo. Además que técnicamente es un juego súper bonito. O sea, artísticamente es súper bonito con esos colores pastel. Y tiene guiños a Metroid. O sea que bueno, eso es genial. Pero se convirtió en el juego peor vendido de la franquicia Kirby en toda su historia. Y ya sabéis por qué. Porque salió demasiado tarde. Para que veáis que históricamente esto se ha repetido muchas veces. Que no decía lo de Metroid Prime 4 por decir que esto ha pasado siempre. Más cosas. Pues bueno, aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Mario y Luigi. El Mario y Luigi menos vendido de toda la historia. Mira que es una saga que históricamente nunca ha sido un éxito en ventas. Tampoco es como que todo hayan sido fracasos. Pero telita, telita con lo poco que vendió este juego. Siendo un juego de renombre. Siendo Mario y Luigi. Es que tela. Y con una calidad tremenda. Bueno, pues el Mario y Luigi menos vendido es Mario y Luigi Bowser Inside Story. Sí. Bueno, ¿qué te cuento? Muchos lo achacan a que es un remake innecesario. Lo achacan a la piratería. Lo achacan a que yo que sé. A muchas cosas. Que la consola era retrocompatible. Y podías jugar al original de DS. Todo lo que tú quieras, ¿vale? Todo lo que tú quieras. Pero esto pasa con muchos otros sistemas. Donde hemos tenido retrocompatibilidad. Han salido remasters y han funcionado súper bien. O remakes o lo que sea. Y han funcionado súper bien. Entonces, esto yo no lo veo un factor definitorio. ¿Sabéis lo que sí que veo un factor definitorio? Pero muy definitorio. Que salió con Nintendo Switch ya en el mercado. Una vez más, estamos ante un juego que salió muy tardío. Muy, muy tardío. Luego hay gente que encima le tiene un odio visceral a este juego. Como si fuese una putísima mierda y se hubiese cargado el original. Y no. Es un remake que está a la altura del original. Totalmente. Yo lo he dicho muchas veces. Yo prefiero personalmente el original. Me gusta más el estilo artístico del original que el del remake. Pero bueno, es una cuestión de gustos. Como digo, una cuestión personal mía. Subjetiva totalmente. Sea como sea. Es que es un juegazo. Pero claro, la mierda que le cae a este juego cada vez que lo menciona. Es como, hostia, tú. O sea, no sé por qué se le odia tanto a Bowser Inside Story. Vamos a continuar. Que nos quedan tres jueguitos. Nos queda Paper Mario. Que vamos a ir con ella ya directamente. El Paper Mario menos vendido. Lógico. Todo el mundo lo sabe. Y alguno estará pensando. Pues claramente Sticker Star. Que es el peor. Pero pues no, Sticker Star es de los más vendidos. Sorprendentemente, era el más vendido hasta que llegó The Origami King. Así que, por ahí no van los tiros. Nada que ver la calidad con las ventas. En este caso, Color Splash. Motivos. Tardío y Wii U. Ya está. Salió muy tarde y salió en Wii U. Salió, si no recuerdo mal, en 2016. Si no me equivoco. Que como digo, mismo caso en esta ocasión. Que lo de Star Fox Zero. Salió ya con Nintendo en X a la vuelta de la esquina. Que sabíamos que se iba a anunciar. Ese año, el desinterés en Wii U era cada vez mayor. Y ya sabéis, cuanto más tiempo pasa y más desinterés se genera en una plataforma, menos venden sus juegos. Da igual que sean buenos. Es que da igual. Es que no importa. Entonces, bueno. En el caso de Paper Mario. Encima, el hate que le cayó a este juego. Un juego que tiene mucha más gente que lo odia que gente que lo ha jugado. Es sorprendente. Sorprendente. Pero el odio viene, pues eso. De lo de siempre. En fin, gente. Vamos a ir terminando. Nos queda aquí. Pikmin. El menos vendido de la saga Pikmin. Es, yo creo que bastante fácil. Aunque bueno, puede sorprenderos porque alguno estará pensando que a lo mejor es otro título. Pero no. El Pikmin menos vendido es Pikmin 2. Y concretamente, esta versión de aquí. La versión de New Play Control de Nintendo Wii. Una versión que además estuvo muy bien. O sea, los New Play Control a mí me parecieron de verdad súper cojonudos. Porque eran juegos que habíamos vivido en Gamecube. Que les daban una pequeña mejora. Como por ejemplo, widescreen. Y hasta un máximo de 480p de resolución. Que era lo máximo que permitía con el cable de componentes la Wii. Y controles por movimiento que se adaptaban a la jugabilidad de cada uno. De hecho, originalmente los Metroid Prime. Que debéis saber, el Metroid Prime Trilogy que todos conocemos. Originalmente en Japón se lanzaron individualmente bajo la línea de New Play Control. Pero bueno, pues entre todos los juegos que tuvimos de New Play Control. Como Donkey Kong Jungle Beat. O el Mario Power Tennis. O los Pikmin. Pues aquí tenemos este Pikmin que salió muy bien. Este Pikmin 2. Pero muy muy bien. Y bueno, se convirtió en el menos vendido de la saga. ¿Cuál es sin contar este relanzamiento? El Pikmin 2 original de Gamecube. No es Hey Pikmin. Que a lo mejor es lo que estaba pensando alguno. Y lo más doloroso de todo, gente. El Zelda menos vendido de la historia. Y aquí hay una cosa que tengo que matizar. ¿Cuál creéis que es el juego menos vendido de la historia de Zelda? Va, está en la portada de la miniatura. Sí. Es sorprendentemente Zelda Twilight Princess HD. Este es el juego menos vendido. Para toda la gente que lo está pidiendo. Debeis ser conscientes de que este juego apenas superó el millón de copias vendidas en Wii U. Apenas superó el millón. O sea, es tristísimo para un juego de tanta calidad. Para un remaster en esta ocasión que salió tan increíblemente bien. Que este juego vendiese la mierda que vendió. Para que veáis el desinterés. ¿Por qué? Una vez más. Porque salió muy tarde en el sistema. Ya quedaba muy poquito para que llegase también Nintendo Switch en esta ocasión. Y además de eso, pues bueno, Wii U. Es una cosa yo creo que un poco inexplicable. Porque de hecho, Zelda Twilight Princess era hasta este momento, cuando salió este juego, era el juego más vendido de la saga. O sea, Zelda Twilight Princess era el más vendido. El Zelda más vendido históricamente de toda la franquicia. Es decir, un juego que sabíamos que la gente le iba a tener cariño. Pues no funcionó nada bien. Pero nada, nada, nada bien. Y eso que salió, joder, hubo una edición que estuvo muy bien. Que salió a un precio, no recuerdo ahora mismo el precio. Pero era bastante económico. Que por aquella época Nintendo lanzaba esas ediciones muy económicas. ¿Qué te venía? Con el Amiibo, con el juego y con la banda sonora. En formato físico. O sea, no recuerdo cuánto costaba, pero salía bastante bien de precio. No sé si eran unos 80 euros o una cosa así. Que es de esto, hostia, por la banda sonora, el Amiibo, el juego. Bien, ¿no? Pues ahí está, Zelda Twilight Princess. No sé, es un juego al cual yo creo que todos le tenemos un cariño tremendo. Pero cuando lo pidamos para Nintendo Switch, sed conscientes de lo que sucedió. Vendió un milloncito para Wii U. Esa es la pena de este título. Si no contamos este Zelda, ¿hay otro que haya vendido menos? Sí, hay uno con unas circunstancias demasiado particulares como para haberlo metido en el vídeo. Que es, concretamente, el Zelda 2 que salió en Japón de la Famicom Classic Collection para Game Boy Advance. Entonces, bueno, ese yo creo que no lo contamos, ¿no? Así que nos quedamos con Zelda Twilight Princess. Que la verdad es un dato muy sorprendente que este sea, históricamente, el Zelda menos vendido de toda la historia. La versión HD de Twilight Princess para Wii U. En fin, gente, pues con esto terminamos. Hay más franquicias que podría haber metido aquí. Pues podríamos haber hablado, pues yo que sé, de Golden Sun. Podríamos haber hablado de Fire Emblem. Podríamos haber hablado de Pound Chout. Podríamos haber hablado de Kid Icarus. Podríamos haber hablado de 1080. Podríamos haber hablado de Wave Race, de Excite. Bueno, podríamos haber hablado de muchas otras sagas. Pero bueno, he querido coger un poco las más llamativas. Y donde realmente creo que ha habido casos que son muy llamativos. Y donde se repite un patrón, que ya habéis visto que no os miento. Donde efectivamente, juegos que salen al final del ciclo vital de un sistema. Siempre son fracasos. Por eso me preocupa tanto que Metroid Prime 4. Que el otro día alguien me decía, ¿y por qué te preocupa tanto que no venda? Hombre, pues porque como fan de Metroid, históricamente, ya me ha pasado en una ocasión. Tener que esperar 8 años sin saber si la franquicia iba a recibir un nuevo título. 8 años sin un juego de Metroid. Y posteriormente, otros 7 años más sin un juego de Metroid. Sin saber si la saga iba a volver. ¿Cómo no me va a importar, siendo mi saga favorita, que Metroid Prime 4 venda bien? Vamos, no me jodas. Gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!